A ver, de alguna manera es reiterativo en cada una de las notas que hacemos, pero bueno, es un tema trascendente y que va llegando a un punto donde se va a tener que tomar una decisión y es el tema de los derechos televisivos. ¿En qué está ese tema? Bueno, venimos trabajando. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema, que creo que es la madre de todas las cosas, ¿no? Y muchas de las cosas que pasan, como decíamos recién, a veces pasan por estas situaciones que tienen que ver a intereses, que ojo, nosotros, y siempre lo he dicho, no cuestionamos a la empresa que tiene hoy los derechos de televisión, que está en Filin. Para nosotros está claro que la empresa es una empresa privada, tiene sus intereses, su objetivo obviamente es el lucro, es ganar dinero, como cualquier empresa. A nosotros eso nos parece bien. A veces lo que cuestionamos es, a nivel de los clubes, el no acompañar un proceso para que tanto la AUS como los propios clubes y el fútbol uruguayo tengan más ingresos económicos, que creo que ese tiene que ser el objetivo natural de todos. Alguno puede decir, bueno, pero en este fútbol uruguayo en Provecidio, ¿quién va a venir a invertir? Es un poco lo que dicen, ¿no? Seguramente no haya otras opciones. El único que invierte es Tenfield. Bueno, nosotros venimos trabajando ya hace más de dos años en el tema. Venimos trabajando con consultoras internacionales que no miren fundamentalmente cuánto puede llegar a valer el fútbol uruguayo, como hizo Mediapro en su momento, ya ha presentado el informe en el 2018, sino que miren cuánto vale hoy el fútbol uruguayo, cuánto ingresa por la cantidad, además que son datos que son realmente fáciles de poder obtener con la cantidad de abonados, cuánto se paga por el fútbol uruguayo, cuánto puede eventualmente ingresar por publicidad y por otros conceptos, que se llegó a una cifra de entre unos 50 y 60 millones de dólares. Hoy al fútbol le ingresa unos 14 millones de dólares. Entonces, si vos haces esa relación, indudablemente sacás la conclusión natural de que debería ser más lo que ingresen para los clubes. Y de hecho, con las relaciones contractuales que nosotros tenemos hoy con la empresa que tiene los derechos de televisión, para nosotros poder licitar los derechos del 2026 en adelante, porque tenemos contrato vigente hasta el 31 de diciembre del 2025, necesariamente tenemos primero que nada encarar un proceso de negociación directa con la empresa, que lo hicimos mediante, primero nosotros directamente, incluso de hecho en enero teníamos una reunión pactada, que bueno, por un problema de salud de uno de los integrantes, al final se tuvo que suspender. Pero hay una comisión que está trabajando, donde están integrados varios clubes, donde hay un representante también del comité ejecutivo, que es Jorge Casales, y se ha venido avanzando, todavía no han habido resultados, pero nosotros paralelamente venimos en ese informe y en ese trabajo con las consultoras internacionales, tratando de buscar si hay interés justamente en el fútbol uruguayo, buscando fórmulas alternativas, porque vamos a ser claros, hoy el negocio del fútbol está dentro de lo que son los negocios del entretenimiento, y los negocios del entretenimiento a nivel mundial, son los negocios más rentables que pueden haber. Son negocios muy rentables. Entonces hoy vos no precisás que venga a invertir una empresa que sea especialista en televisación o en producciones televisivas. No, hoy vos podés tener un fondo de inversión que analiza el negocio y dices, este negocio es rentable, me interesa, el retorno que voy a tener de rentabilidad es espectacular, yo pongo lo que haya que poner, incluso a veces tenés la limitante de que nosotros somos, en realidad, el negocio del fútbol en nuestro país es chico, en función de los negocios que se manejan a nivel internacional. Pero bueno, hicimos esa pesquisa, hemos obtenido buenos resultados, vamos a seguir trabajando en estas próximas semanas, porque estamos mejorando justamente algunas condicionantes, y el objetivo también es buscar un apalancamiento, porque hay una realidad que nosotros no podemos desconocer, y es que los clubes necesitan recursos económicos. El apalancamiento, para que lo interprete la gente, es el petitorio de un dinero que te permita hacer el negocio, y posteriormente puedas hacer la devolución pertinente del dinero. Por lo que buscas es decir, la necesidad de tener que vender los derechos de televisión a partir del 2026 en adelante, venderlos ahora, vos te apalancás desde el punto de vista financiero, y vos podés perfectamente después o vender el activo que vos tenés, que son los derechos de televisión, o explotarlo vos mismo con algún asociado, que es el que te apalanca financieramente. Entonces ahí, si lo haces vos mismo y la explotación es tuya, no corre el derecho a igualación, no corre la licitación tampoco, lo puede hacer la propiedad, que es otra de las opciones que estamos manejando. Ahí llegaste a un punto muy importante. Antes te quiero decir algo, con referencia al tema de cuánto vale el futuro uruguayo y todo lo demás. Me voy a poner ahora en la otra postura, porque... Sí, abogado del diablo. Es de abogado del diablo. Voy a ser bien de abogado del diablo. Algunos de los que nos pueden estar escuchando, seguramente compartirán contigo, y otros dirán, bueno, estoy en la vereda de enfrente. A ver, esta historia. El fútbol vale tanto. ¿Qué pasó en las eliminatorias? La Asociación Uruguaya de Fútbol, los jugadores o quien fuera, tenían grupos inversores o una empresa que iba a venir a comprar los derechos del fútbol uruguayo en las eliminatorias y ofrecía 12 millones de dólares. Sin embargo, terminaron cerrando con Tenfield por 20 millones de dólares. Sí. Entonces, después, se ha hablado mucho durante el gobierno de Alonso de que iba a venir un dinero, que va a llegar este dinero, va a llegar, y se va a distribuir entre los clubes, etcétera, 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 etcétera. Ahora estamos hablando de un fondo de inversión, concretamente, que podría originar que ustedes televisaran los partidos a través de un canal propio, que es el canal que tienen, Off TV, en un modelo parecido al que tuvo Chile en determinado momento. Sí, es un poco más, ahí va. El modelo es el modelo chileno, obviamente es bastante más complejo que eso. La realidad es que con el tema de las eliminatorias funcionó distinto, porque lo que funcionó fue un conglomerado a nivel internacional, las empresas de televisión que ya tenían los derechos en los diferentes países, que lo que hicieron fue asociarse entre todas, y buscar la manera, justamente, de ejercer un bloqueo. Entonces, ninguna de las empresas que tenía derechos de televisión en otros países no participaban a la licitación de acá, y de alguna forma generaba que vos no tuvieras alternativas para que te compraran los derechos de televisión. Entonces, vos, al no tener alternativas, teníamos una oferta de 12 millones, teníamos otra oferta de 13 millones, que nosotros consideramos insatisfactorias, por eso nosotros dejamos de cierta esa licitación, y establecimos un proceso de negociación directa con Tenfield, que empezó en 14 millones de dólares, fue lo que manejamos. Nosotros sabíamos que Tenfield estaba dentro de ese conglomerado, y claro, para poder integrar ese conglomerado, vos tenés que asumir compromisos. Si asumiste compromisos antes de tener los derechos, ahí quien tenía la fuerza para negociar fuimos nosotros, y por eso Tenfield termina pagando 20 millones de dólares y no 14. Lo que le está diciendo la gente es que Tenfield ya tenía vendidos los derechos de las eliminatorias, y que tenía que pagar sí o sí, tenía que cumplir con eso, y ustedes estaban conocedores del tema, estaban en ventaja para poder negociar con Tenfield. Exactamente, exactamente, y por eso a nivel internacional todo el mundo lo dice, incluso gente que no es obviamente afina al grupo de televisión de Tenfield, nos dijo que el precio que se sacó por las eliminatorias fue muy bueno, fue muy bueno. Ahora ha llegado a un punto muy importante, has dicho, a ver, porque siempre se manejó acá, Tenfield tiene los derechos hasta diciembre del 2025, y después tiene la potestad por otros cuatro años de igualar la oferta en caso de existir una licitación. Hace mucho tiempo nosotros habíamos tenido una nota con Lugano, y me dejó repiqueteando en aquel momento cuando tuvimos la nota con Lugano, que cuando hizo un razonamiento yo le dije, ah, entonces el canal de la OF es estratégico, cumple un rol totalmente estratégico. ¿Por qué? Porque llegado el momento el canal de la OF no te permite, si vos querés, hacer una licitación, y podés directamente negociar vos con él. Te permite no hacerla. Te permite no hacerla, correcto. Te permite no hacerla, efectivamente. Me dijo, sí, es así. Que es en definitiva lo que estás diciendo vos en este momento, que es una de las posibilidades que están manejando. No, pero además, además de que el canal de AUS te permite vos tener tu propia producción, porque hoy a nivel televisivo, ustedes saben, con un teléfono celular vos podés producir un programa, te da un nivel o poder justamente para negociar totalmente diferente. Ha pasado en estos amistosos, en estos amistosos últimos que hemos tenido desde el año pasado hasta ahora. Ya arrancamos desde el 2019, donde en principio justamente por esa relación y esa sinergia que hay, que Tenfield le vende justamente a los canales, el fútbol uruguayo, entonces eso impedía que de alguna forma hubiera oferentes cuando nosotros sacábamos a licitación. Bueno, eso de alguna forma fue cambiando con el tiempo y cuando nosotros sacamos a licitación todo lo que es los amistosos de la selección, bueno, la primera vez se presentó uno, arrancó DirecTV, y bueno, después tuvimos en los últimos amistosos que realmente tuvimos compra de los canales del interior, el canal 5, los canales privados, DirecTV, que nos generaron que a lo que nos ofrecía, por ejemplo, Tenfield, nosotros hubiéramos podido hasta triplicar los ingresos. Entonces eso es un valor que para nosotros es muy importante, hacer nuestra propia producción, poder venderla a nosotros mismos sin que haya intermediario, entonces eso sin lugar a dudas hace que el producto valga mucho más. Pero con eso no solamente está el tema de derecho de televisión, para nosotros eso viene ligado a mayores ingresos, pero ¿para qué? Para mejorar el producto que vos tenés, para mejorar las infraestructuras, para que los clubes ganen más dinero, para mejorar los sueldos de los jugadores. Esto es un proceso de transformación del fútbol uruguayo que para nosotros es muy importante y que está ya en etapa de nacimiento. A ver, aquí hay dos razonamientos, me parece a mí, que uno podría hacer sobre el particular, no soy experto en el tema ni mucho menos, al contrario, soy de gestar productos y no de negociar productos. Somos mal negociadores, cualquiera aquí de los que estamos acá, somos muy malos. De repente podemos hacer un producto como el que hacemos. Contenido hacemos. Contenido hacemos. Pero eso es muy importante, contenido fundamental. Y gracias a Dios la gente nos consume, nos consume el contenido, tuvimos que arrancar productos con inconvenientes, yo también tenemos nuestros problemas y tuvimos que arrancar con un canal nuevo y felizmente la gente nos ha acompañado mucho en el canal nuevo y se ha suscrito al canal muy rápidamente y ha generado una cantidad de suscriptores y de vistas ya importantes para el canal. Pero digo, aquí la lectura que yo hago es la siguiente. Hay dos. Una, o están haciendo la que hicieron en las eliminatorias. Perfecto. Mirá que tenemos esta alternativa. Y aparte sabemos que ustedes ya vendieron los derechos. Entonces, como vendieron los derechos, van a tener que negociar con nosotros y nosotros somos los que estamos mejor posicionados en este momento porque ustedes ya tienen vendidos los derechos. Capaz que los tienen vendidos y cobrados y ahora tienen que tenerlos. Y los que los tenemos somos nosotros en este momento. Por lo cual, para que ustedes los tengan, tienen que llegar a un acuerdo con nosotros. Esa puede ser una alternativa también, pensando de cara al futuro en la televisación de los derechos del fútbol local, de agarrar y apalancarse y conseguir dinero, precisamente para ustedes, televisar a través de Austribe el fútbol local. O también le pueden estar diciendo a Tenfield, bueno, mirá que tenemos esta alternativa. Ahora, a ver, pónganse a tono con el tema porque si no nosotros tenemos esta posibilidad de transitar por este camino. O sea, ¿es una posición estratégica o ya tienen decidido ustedes que se van a apalancar y lo van a hacer a través de Austribe, por ejemplo? Mirá, nosotros lo que queremos es que se pague por los derechos de fútbol uruguayo lo que hay que pagar. ¿Y cuánto hay que pagar? Sí, yo creo que por lo menos tiene que estar en el entorno de los 30 millones de dólares por año. No concibo, porque vos tenés que calcular, ponele 10 millones de dólares justamente que vos necesitás de producción, de mantener los recursos humanos. Eso es algo razonable, pero 10 millones de dólares de rentabilidad es algo razonable también. Te estoy hablando de grosso modo, ¿no? Después hay que ir al fino. Pero eso es lo que entendemos nosotros que tiene que estar. Y la verdad, las dos alternativas son válidas. Por algo también nosotros no vamos a iniciar un camino de negociación o no vamos a autorizar y participar de un camino de negociación si sabemos que vamos a ir por otro lado. No tiene sentido. Pero sí, nos parece importante manejar alternativas, tratar de buscar la forma y es por eso un poco lo que vos decías, el tema del fortalecimiento de Austribe, que es una herramienta muy importante. Cuando negociamos las eliminatorias ya teníamos Austribe, pero claro, no estaba todo muy maduro porque la verdad, había también voces que decían no, vamos a morir con Austribe, jamás hubiéramos podido llegar a recaudar, porque además que las eliminatorias, para los que no saben, es un componente fundamental para el presupuesto de la AU. La AU se sostiene justamente con los derechos de televisión de las eliminatorias. Entonces, nosotros tampoco podemos ser irresponsables y manejar los dineros desde el punto de vista con total irresponsabilidad para comprometer el patrimonio de la AU. Entonces, hicimos lo que teníamos que hacer, tratar de buscar la mayor cantidad de recursos posible y creo que la obtuvimos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, buscar las alternativas, porque la verdad, en la mayor cantidad de ofertas es donde precisamente vos vas a generar la demanda y vas a tener mejores recursos, si no, es imposible. Entonces, si nosotros manejamos alternativas, es muy probable que obtengamos mucho más recursos y eso es lo que nosotros buscamos por el bien de fútbol uruguayo. O sea que lo primero que van a hacer es negociar con Tenfield y ver si llegan hasta los 30 millones. Nosotros estamos en dos caminos paralelos. En dos caminos paralelos. Paralelos. La otra, Abogado del Diablo, yo me pongo, a ver, más allá de compartir y discrepar con cosas de Tenfield, pero ha sido una empresa que hace muchos años que está en el ambiente y con cosas positivas, también en el plano personal y negativas. A ver, cuando he tenido que discrepar he discrepado, cuando he tenido que enfrentarme me he enfrentado, cuando he tenido que coincidir, coincido, cuando tengo que destacar, destaco. Como también me pasa con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Me explico, cuando tengo que ser duro que creo en el acerto, en el error, soy muy duro y cuando creo que tengo que compartir, comparto. O sea, es tan claro como eso, tan sencillo como eso. Yo soy dirigente de un club y te pregunto, Gastón, pero vos me garantizás que la gente que ustedes se van a apalancar ahora va a haber un respaldo económico dentro de un tiempo y que por ahí si ustedes deciden televisar los partidos del futuro uruguayo, los clubes van a tener el respaldo económico pertinente para que en el futuro no arranquen y a los dos años digan estamos teniendo problemas económicos, realmente el dinero que pensábamos que íbamos a tener lo estamos teniendo en este momento. Bueno, eso es cuestión de esperar algunas semanitas más donde, porque todo esto que se está trabajando hay que presentárselo a los clubes o a alguna comisión o por lo menos quienes están en el tema para que puedan ver con claridad quiénes son, quiénes trabajaron, porque más que es importante también, porque hemos trabajado con gente que tiene mucha experiencia a nivel internacional, no somos nosotros los que salimos a buscar al exterior, gente que está en el tema, que trabaja en el tema, que sabe cómo potenciar justamente este producto y que para nosotros va a dar muy buenos resultados, pero en definitiva algo que yo te lo dije en alguno de los programas que estuve por acá que es muy importante, en definitiva la decisión final siempre es de los clubes, quien tiene que aprobar un camino u otro camino es el Consejo del Fútbol Profesional, nosotros tenemos la obligación como AUF, la obligación como administradores dar las alternativas y tratar de obtener las mejores soluciones, después son los clubes los que tienen que determinar qué camino seguir. Claro, de cualquier manera, más allá de que esto lo has dicho anteriormente, en su momento había manejado la posibilidad también, no permitiremos que los clubes negocien por sí mismos sin que pasen por el filtro de la Asociación Uruguaya de Fútbol. No, por supuesto, más que quien termina firmando el contrato es el comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, por eso también los clubes han aceptado que el propio Jorge Casales estuviera de alguna forma siendo veedor de todo ese proceso de negociaciones. Nosotros lo que queremos es garantía para proteger a los propios clubes, que es increíble, pero bueno, nosotros vamos a protegerlo porque proteger a los clubes es proteger a todo el fútbol uruguayo y nosotros es la primera responsabilidad que tenemos. La otra de Abogado del Diablo, cuando te dicen proteger a los clubes y en este momento no cuentan curiosamente con mayoría dentro de lo que es el contexto de... Consejos de Fútbol Profesional. Ahí está, dentro de lo que es el contexto de este conglomerado de participantes que hay, que es el Congreso, en el único ámbito donde no cuentan, no es en el único porque de repente en el fútbol femenino terminamos perdiendo el voto, pero digo, en uno de los sectores importantísimos donde no tienen mayoría, aparentemente es dentro del Consejo de Fútbol Profesional. Sí, ahí tenés Peñarol es decisorio, hay una relación de 24 a 22 votos más o menos. Si tomamos como referencia la elección, ahora si nosotros planteamos esquemas que implican justamente el mejoramiento de las finanzas y el mejoramiento del fútbol uruguayo y un proceso que, ojo, no es solo recurso, es inversión en infraestructura, es inversión en las competiciones, es una transformación global del fútbol uruguayo, bueno, yo quiero ver a ver si la relación de votos es la misma, ¿no? Y si yo te digo que, por ejemplo, Nacional y Peñarol ya arreglaron con la empresa Tenfield el contrato televisivo, ¿cómo hacen ahí? Bueno, ahí yo no creo que hayan arreglado el contrato televisivo, quizás tienen algún preacuerdo, porque quien firma es la A. Efectivamente es un preacuerdo, sí, es el término correcto. En la medida de que nosotros planteemos cuáles son las alternativas, creo que han sido claros tanto Rublio como Fuentes, de que en la medida de que haya cualquier otra opción que implique una mejora de un centésimo más, que ellos no tienen ningún tipo de problema. Es cierto que también lo han manifestado, es cierto, es correcto. La última, pues sé que también tenés un compromiso y valoramos que hayas venido. Si tenés tiempo, igual tenés la pregunta. No, no, vos dijiste muy estratégicamente que hay que esperar de repente algunas semanitas para tener eso que ustedes vienen trabajando desde hace bastante tiempo arriba de la mesa y posteriormente presentárselo a los clubes. Exacto. Lo que vos de alguna manera estás dejando entrever en este caso es que ese trabajo que ustedes han hecho estaría emparentado con un volumen económico mayor al que estaría ofreciendo la empresa Tenfield en este momento. Bueno, sí, se está trabajando justamente en las propuestas, en las ofertas que hay, hay todo un proceso de mejora, pero bueno, es algo que por lo menos nosotros estamos trabajando con mucha cautela, con mucho sigilo, son cosas muy delicadas, que bueno, que yo por lo menos en lo personal creo que avizoro un muy buen resultado, un muy buen resultado. desde el punto de vista económico. Sí, sí, desde el punto de vista económico ni hablar, pero ya te digo, no solo desde el punto de vista económico, sino del proceso de transformación del fútbol uruguayo de cara al futuro, porque no solamente es más ingresos para los clubes, es más inversión en infraestructura, más inversión para los propios clubes, mejoramiento de las competencias, mejoramiento comercial, mejoramiento del marketing, o sea, hay una gran cantidad de aspectos que me parece que indudablemente van a revolucionar nuestro fútbol para mejorar el producto que tenemos y en definitiva poder potenciar el desarrollo del fútbol de aquí al futuro y venderlo mucho mejor. Y vos decís que, obviamente, a ver, se desprende que sí, pero te lo tengo que preguntar, vos decís que eso va a venir con el respaldo suficiente de convicción para decir, no solamente tenemos esto para plantear, sino aquí está el respaldo y aquí están las garantías, por ejemplo. Absolutamente. Mm-hmm. Mm-hmm.